Buen día people Arranca el día 3 Les tengo que contar algo muy divertido Pero no me salió en el video de ayer No sé por qué Pero bueno, miren donde nos hospedamos Hola, buen día Espero que esta vez salga el sonido Porque me di cuenta que ayer En dos partes no se grabó el sonido Así que nada Kiosco del Peregrino Buen día Ruth Buen día Hernán ¿Cómo estás? Bien ¿Tienes ropa colgada ahí? Yo tengo, sí, una revela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería ir al turmón Al frente del edificio Ah Bueno, ahí salimos Tercer día Muy lindo, la verdad que lo pasamos muy lindo Ayer fue muy chistoso Estábamos caminando por este mismo lugar Y De repente aparece un tipo Viejo, barbudo, todo pelo blanco La cara Y nos dice, venga, venga para acá Dijimos, ¿y este qué onda? De repente nos invita a pasar Entramos, había un lugar hermoso, hermoso, hermoso Que lo filmé Y no sé qué pasó con la GoPro Que no me lo grabó Me quiero morir Porque estuvo buenísimo el momento Cabañita Fuego Eh A mí me dieron mate cocido No podía creer Eh Entré y me dijo, argentino Ah, toma mate, mate Y me quería morir No podía creer Lo filmé todo Y no sé grabó No sé qué pasó Espero que esto salga con sonido Porque vi que hay un montón de cosas Que me salieron sin sonido Y después cayó un loco Que dijo Porque es como un culto Este lugar Se llama 12 Tribes Como 12 Tribus Eh Que son como una Una movida religiosa, viste Y Y Y nada Entró este chabón Y estaba re paranoico Porque dice Ya sé cómo termina esto Ya sé cómo termina esto Vamos a terminar mal acá Porque Te quieren convencer Y te quieren lavar el cerebro Y estaba re paranoico Y yo me entré a cagar de risa Porque no podía más Dije, al fin estoy en una película Así que bueno, nada Estuvo muy bueno La verdad que la pasamos increíble Si alguien pasa por acá Se lo recontra, recomiendo Queda 4 kilómetros Antes de llegar a Orillo Eh Es por esa voluntad Nos dieron desayuno Nos pudimos bañar Dormimos re lindo Nos dieron cena Y bueno nada Ahora seguimos con la banda A ver qué pasa Aparentemente hoy Unos 16 kilómetros Acá más Unos 16 kilómetros Unos 16 kilómetros Acá más Los chicos no se quisieron meter Está bueno que son todas iguales Mayormente No se need No se lo recontra Unos 16 kilómetros Lo recontra Funte pues Esto es verde donde es como el reto Soamos con los carros del mar Claro que el mar Cómo se llena de las estrellas Puede ser el agua, puede ser un poquito de agua Puede ser agua, trajeros Pascades o el río Vamos a ver Puedes encontrar el océano ¿Sí? Es como el océano caliente No como el océano caliente No como el océano caliente Como el océano caliente Es la actividad y la protección Sí Mira que lindo esto ¿Cómo te veas el texto? ¿Qué es eso? Es el agua ¿En serio? Oh, puto Eso fue muy buena Mirá que lindo este lugar, loco Creo que se llama Oreo Si no me equivoco ya llegamos Porque estábamos muy cerca Sí, Oreo Estamos llegando, chicos Estamos todos juntos Buenas tardes Buenas tardes Qué locura Es mejor que ir a la ciudad Sí, mucho mejor Sí, mucho mejor Y luego Vamos a ir exactamente por la costa Sí Como ves la calle Esa sería... Ya escucharon Sí 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 Con leche Vejale Conmigo Estoy roto Ay bueno bueno va ahí viene el verde entendés o lo entendés o sos boludo seguimos acá nos metimos un ratito al agua salauds salauds hicimos como 8 kilómetros creo ya estuvo bueno no estuvo heavy y ahora vamos a ir caminando bueno vamos a comer por acá el pueblo y vamos a caminar todo por ahí hasta donde nos quedamos hoy a la noche vamos a ver qué sale se está poniendo red y para seguir aquí hay una ducha que está tirando agua el pedo siempre es muy lindo volver al mar siempre a ver si puedo apagar esto no 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 Miren lo que es el pueblo de Saruts Saruts, algo así Es hermoso este lugar Muy prolijo, muy limpio Está buenazo La verdad, muy muy lindo Vimos a comer afuera Mirá este lujo Ensaladita Hola Comiendo afuera los pibes Hola, hola Con esta vista Nada mal, eh Nada mal Estamos acá Emprendiendo la parte 2 del viaje Aprovecho que uno de los chicos está poniendo una curita Sí, una curita en los dedos Para contarles de que Bueno, yo empecé el viaje solo Así que esto lo estoy contando porque me lo preguntaron Y me dijeron, che, aclará esto que estaría lindo saber Como es Yo empecé el viaje solo el primer día Llegué como pude, vieron que estaba hecho mierda Y en el primer hostel, en el albergue que estaba Conocí a ellos 3 Uno se llama Que está ahí Se llama Lucian Lucian Él es de Rumanía Ellos dos que están ahí Ahí El chico se llama Zack Que es de Denver Y la chica se llama Rachel Raquel Vení con los muchachos Que también es de Ella es de Colorado Y también me preguntaron Cómo se están organizando con la comida La verdad que la idea mía siempre es como El presupuesto más económico Que se pueda Se me doyó el palito El presupuesto más económico que se pueda, ¿no? Entonces a veces estamos en restaurantes A veces, por ejemplo, como hoy Fuimos a comprar a un supermercado Para hacer un picnic Y comimos enfrente a la playa Que para mí es estupendo Más que un restaurante Y vamos viendo Ayer en el albergue de ayer La comida no la daban ellos Que lo que tenía de bueno es que Que ellos, el lugar ese Cocinan para él La gente que está ahí Y lo comparten Es como era una comunidad Después En muchos lugares te dan comida En muchos lugares no te dan comida Entonces como que Cada albergue O cada lugar donde te quedás Tiene su manera de arreglarse, ¿no? En algunos lugares tenés para lavar la ropa En otros no tenés nada En algunos te dan sábana En otros solo te dan el colchón En algunos tenés el desayuno Ahora estamos yendo a Getaría Que queda acá 5 kilómetros más Y ahí queremos pasar la noche Tuvimos suerte Porque, bueno, encontramos Esta zona es bastante cara Mi presupuesto es como Tratar de bajarlo lo más que pueda Pero bueno, hoy parece que voy a gastar Un poquito de más No pasa nada Y también estoy preparando Una lista de gastos La tengo en Whatsapp Que cuando termine Todo lo que llegue a ser Que no sé cuánto va a ser, la verdad No sé si voy a estar una semana más O un mes más Les voy a ir contando Cuánto gasté día a día Y también por si sirve Como para referencia Pero bueno, eso Por una cuestión de comodidad De que no quiero andar leyendo el celular Mientras la grabo y todo eso Lo hago al final Hago un video aparte Y listo Gracias a los que están mirando Está buenísimo, la verdad A mí me encanta compartirlo La experiencia Me está llenando el cuore Un montón Y bueno, al que está ahí Me hace un comentario A ver qué onda Si tienen consultas No hace falta que me escriban por privado Ahí en el mismo En el mismo videíto Yo los voy viendo cuando puedo Un beso Y ahora seguimos Es un beso Hermoso sueño No hace falta que me qué vida llegamos a getaria o getaria creo que se pronuncia getaria muy lindo el camino desde salados hasta aquí hasta aquí hasta acá todo planito al lado del mar como pueden ver re re lindo creo que cinco kilómetros algo así capaz que 200 metros menos y hoy por suerte llamamos un hostel tiene lugar para nosotros es que va a ser caro para el presupuesto que estábamos manejando pero bueno está todo bien caro es 25 euros para que se den una idea si obviamente qué cuando uno está caminando y no bueno depende cuánta plata tengo pero la idea es buscar albergues baratos y porque también está la gente que más piola es más buena onda que hablan y demás para compartir no pero bueno este es caro entre comillas y entre comillas porque claro si estás con vacaciones de una semana y bueno 25 está molto bene pero bueno nada vamos a ver qué pasa acá estoy entrando al pueblito miren qué lindo miren ahí qué linda esta gente como la están pasando y ahí te voy a esperar yo con unos mates sí así que cuando vengas trae bizcochitos o un alfajor una lija a una lija salió paseíto salió paseíto salió paseíto está shopping andando pero igual y bueno está mi like lo BIEN y bueno y bueno me que te haga un asadillo hola che i i i i i i i i i ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo esperabas ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo esperaba ¡Hala! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, bueno! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Qué es lo que pasa? No se puede. ¿Qué es eso? Creo que la mayoría de las cosas son muy quietas. Sí, es demasiado quieto. Quizás es porque es pequeño, no sé. Sí, es muy pequeño. Sí, es muy pequeño. No. Sí. No, en realidad no. Vamos a volver. ¿Vale? ¿Vale? Lucian, vuelve. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?